Imagina cómo sería el primer evento coral mundial online. Cientos de cantantes, directores y compositores en vivo y en directo, a la vez, desde todas partes del mundo, aprendiendo, compartiendo, conociéndose alrededor de este evento. Aprenderías disciplinas como el canto, lenguaje musical, dirección coral, disciplinas transversales que involucran cuerpo y mente, e intercambiarías experiencias y amistad con gente de todo el mundo apasionada del canto coral. La pregunta es, ¿y si este evento fuera ya una realidad en mayo de este año 2022? La magia de todo esto es que tú, cantante de coro, vas a poder disfrutar de esta experiencia única y novedosa junto a otros muchos cantantes de coro de todo el mundo. Y todo esto desde la comodidad de tu casa, 100% online. Nuestra propuesta es algo absolutamente revolucionario que nunca antes se ha hecho. Somos unos soñadores y vamos a soñar junto al sector coral del mundo entero. Vamos a hacer historia junto a ti. Si te ha llegado esta información, significa que este evento es para ti en su totalidad. Accede ahora al enlace para descubrir todo acerca del primer evento coral mundial y ser parte de él. Vamos a hacer historia juntos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!